Te llamo porque tengo miedo, pánico en mi vida Te llamo porque el sol no brilla, porque tu no estas Te llamo por razones obvias que ya te imaginas Te amo con la misma fuerza que amo a mi vida Y solo un día, vuelve a mi solo un día Y después de ese día, tu ya no querras irte Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No, no es lo mismo, el mejor te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso Oh, 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 oh Solo un día, vuelve a mi solo un día Y después de ese día, tu ya no querras irte Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No, no, no es lo mismo, es mejor te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso Solo un día, no, 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 no Solo un día, vuelve a mi solo un día Solo un día, y después de ese día, tu ya no querras irte Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No, no es lo mismo, el mejor te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico, ya está celoso Para todos los parejines enamorados, saludote Por parte de su amigo Adán Romero, ¡Ánimo!